Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana Yo soy Sergio Roche y le doy la bienvenida para el día de hoy jueves de... Le iba a decir de tazas, no, jueves, es que es así como que automática la palabra, ¿no? Este día de hoy es jueves, pero de nóminas en Estados Unidos Y esto es precisamente porque el viernes es feriado Pero ayer cuando le pasé los datos de la Automatic Data Processing No tenía yo en cuenta este detalle de que íbamos a descansar el viernes Lo cual por cierto me llena de gusto y satisfacción Pero, pues vamos, esto hace que el día de hoy sea jueves de nóminas no agrícolas allá en los Estados Unidos Se va a publicar a las 8 de la mañana con 30 minutos como siempre Y bueno, pues espera que haya un repunte de 233 mil puestos de trabajo allá en los Estados Unidos Por debajo de lo que fue la previa, por cierto Vamos a ver cómo quedan las cosas La idea es que podría haber una continuidad o no de la recuperación del mercado laboral Y eso es de lo que se trata ver precisamente las cifras de este reporte laboral Que tendremos más adelante en esta jornada del día de hoy Y esto, pues levanta la primer pregunta, ¿no? ¿Qué será más interesante o qué le pesará más al mercado? ¿El dato de las nóminas no agrícolas? ¿O el dato de lo que siga pasando con Grecia? ¿Y la expectativa de si se llega a un acuerdo o no? Me parece que para el día de hoy sí podría tener un poco más de importancia El tema de las nóminas no agrícolas Es decir, si hubiera un cambio fuerte en el dato de las nóminas no agrícolas Con respecto a lo que el mercado estaba esperando El mercado, le digo, está esperando 230 mil puestos de trabajo Veníamos de 280 mil Que fue una muy buena cifra de rebote alcista de la jornada previa Ya sea que el dato de los 280 mil Que se dio como preliminar para este mes de junio Cambie dramáticamente O que los 230 mil se malogren, ¿no? O se superen por mucho Me parece que en esos escenarios Sí habría ya una reacción más o menos fuertecita por el mercado A pesar de que todavía esté pendiente el tema de Grecia Para resolverse este domingo Entonces, básicamente Una de las razones para contemplar esto Es el hecho de que si tenemos a la gente de Europa ya esperando a la resolución del domingo No habrá cambios con respecto a lo que tendrían que ser posturas Lo que sea para el día viernes Pero sí, sí hay un cambio fundamental en el otro contrapeso importante De el que maneja la mayor cantidad de operaciones en el mercado de divisas Que es Estados Unidos, ¿no? El dólar americano y el euro son las dos monedas que más reciben operaciones en el mercado de divisas Si cambiara el contrapeso en la más importante que es el dólar Sí que tendría que haber una reacción A pesar de que todavía el mercado seguirá poco líquido Esperando la decisión de los griegos este domingo Pero un movimiento por lo pronto que nos Por ejemplo, que viniera una creación de 250 mil o 290 mil Pongamos por arriba de la previa de construcción de nóminas no agrícolas Bueno, eso acercaría enormemente el momento en el que la Reserva Federal Estaría dispuesta a mover las tasas de interés Y por lo tanto, habría la cabida a lo que Ya no recuerdo quién fue Pero alguien de la Federal Open Market Committee Inclusive decía Todavía caben dos movimientos de política monetaria en este año Así que, no crean que Porque ahorita las cosas no son claras como para moverlo ya Se tenga que descartar la idea de que ya no haya más movimientos en la tasa Inclusive más allá de una vez Decía este personaje Entonces, cualquier nota en este sentido Que nos otorgue la publicación del dato de las nóminas no agrícolas del día de hoy Obviamente va a reforzar la posición del dólar Y obviamente esto hará que la corrida en contra del euro sea mucho más fuerte Ya no por una fortaleza inducida por el euro Sino simplemente porque el factor del dólar Se está fortaleciendo precisamente por la probable cercanía del movimiento De las tasas de interés por parte de la Reserva Federal En vista de un mercado laboral que estaría más que bollante Por el otro lado, si no alcanzáramos los 230 mil puestos de trabajo Que se estarían esperando para esta jornada Digamos que saliera en 180, algo así O se revisara fuertemente hacia la baja a los 280 de la previa Es decir, quedara en 200, 215, algo así En este caso sí también vendría una debilidad adicional para el dólar Que tendería a compensar un poco la fuerza que hemos estado viendo en estos días Ahorita seguimos todavía a este instante en el mismo rango Que habíamos estado observando durante el lunes pasado En este momento el dólar index no ha salido de ese rango Entonces todavía podría decirse que es el juego de los intradiarios El que está llevando al precio hasta este momento Pero si el dato de las nóminas no agrícolas sale muy distinto A lo que el mercado estaba esperando O a lo que ya sabemos que pasó Y que nos dieron como dato preliminar en la previa Según esto Sí que podría haber un cambio Entonces ahí hay que tener un punto de atención importante El otro, bueno, con el tema de Grecia ¿Cómo van las cosas? Muy rápidamente le cuento Más o menos todo sigue igual La postura de Alexis Cipras el día de ayer Volviendo a hacer campaña públicamente por el no Como un medio para darle armas políticas Dice él Para poder estar negociando mejor con los socios de la eurozona Pues también ha tenido una respuesta de frialdad por parte de Europa Pero con la puerta abierta Y a esto voy Aún cuando, por ejemplo, las declaraciones de Jerem Diesel Blomé Es que ahorita no tiene caso seguir negociando con Grecia Yo ya no le veo razones para seguir negociando con Grecia Es lo que declaraba este miércoles por la noche Jerem Diesel Blomé Luego de la conclusión de la reunión de ministros de finanzas Diciendo que, bueno, pues el rechazo de las anteriores propuestas Al referéndum que se va a celebrar el domingo Y la recomendación del no por parte del gobierno de Grecia Simplemente hace en el caso de que Pues no hay intenciones de negociar, ¿no? Y que pues lo único que quedaba Era sentir lástima por Grecia Dado la fuerte determinación de los griegos Este, por formar parte de Europa y la eurozona Que ahí es como una especie de hacer campaña por el sí Este Pero aparte de ese tema Y de esas respuestas que el Eurogrupo concluye Bueno, pues sabes qué No hablemos más de este tema Hasta que no lleguen tus votaciones del referéndum este domingo Lo interesante es que el Banco Central Europeo Sigue manteniendo los límites del préstamo de emergencia Para la banca de Grecia Y no da todavía noticias de que lo vaya a retirar Es decir Aquí la nota es Si bien no ha aumentado el techo de Lela Lo está dejando corto de liquidez a la banca de Grecia Tampoco le ha retirado el tapete Que era uno de los posibles escenarios Es decir Todavía matar a la eurozona No Esto es el equivalente A cuando ves una parejita de novios que se están peleando La chica le está reclame y reclame al novio Y es que tú Y es que me hiciste Y es que no sé qué Y es que ya volteaste Y que no sé qué Pero no se va ¿Sí me explico? O sea Dirás lo que quieras mi reina Pero no te ha sido, ¿no? Te interesa estar aquí Entonces lo mismo pasa Mientras el Banco Central Europeo No le quita Ni Lela A Grecia También está mandando un mensaje de Pero me sigues interesando ¿Sí me explico? Te estoy regañando Te estoy alegando Igual que la chica le hacía al novio Pero sigues aquí Hay con esa reflexión tan profunda Como la que me ha salido el día de hoy Lo voy a dejar Este Por cierto Por cierto, nada más En las últimas encuestas Que veía yo En Bloomberg En esta mañana Sobre lo que podría ser La posible votación De El referéndum De Grecia Ya El No Está por debajo Del sí Ninguno tiene mayoría Absoluta ¿No? Los dos están por debajo Del 50% Pero ya hay un 47% A favor del sí Y era Si no mal recuerdo Un 43% A favor del no Y el resto Bueno pues son O indecisos O que no quisieron Responder la encuesta Entonces bueno pues Así Así Se están equilibrando Las cosas Pareciera ser Que si tiene razón Y ahora Dice Bueno cuando dice Pues al parecer Parece que los Greos Siguen queriendo estar En Europa ¿No? Entonces bueno pues Ahí hay un tema Interesante Y ya nada más Tema de cortísimo plazo El Risk Bank Decide Mantener Un recorte De 10 puntos base Bajan A Menos Punto 35 La tasa de interés La llevan más adentro De territorio negativo Desde el menos punto 25 que tenían Y extienden su programa De expansión Cuantativa A 45 mil millones De Coronas Suecas También recortan Su expectativa De inflación Para el 2015 Y 2016 Dicen El día De hoy Bueno pues así Las cosas En esta mañana Del día De hoy ¿Dónde? De aquí A las 8 y media De la mañana Que va a ser La publicación De El dato Este De las Nóminas No agrícolas En Estados Unidos Yo esperaría Que hubiera un mercado Pues bastante Difícil de trabajar Precisamente Por Pues que todo el mundo Estaría Amarradito Esperando a ver Que pasa con las Nóminas No agrícolas Dado que el tema De Grecia Que de por si Nos tiene Con el mercado Poco participativo Y con el mercado Poco líquido Este Pues Seguiría ahí ¿No? También tengo por ahí Agendado a las 10 con 10 de la mañana Un discurso de Mario Draghi Que también Podría estar Interesante Ver que Rayos va a decir Perdón Va a ser a las 11 con 10 de la mañana Ahora de Nueva York Vamos a ver Que es lo que Tiene que decir Por ahí El señor Mario Draghi Fuera de eso Pocas cosas Hay un PMI De la construcción Para el Reino Unido Ahorita a las 4 y media De la mañana Ahora de Nueva York Y a las 7 y media De la mañana Dice por acá Si no Me estoy Equivocando Sería Las Minutas De La reunión De política Monetaria Del Banco Central Europeo Vamos a ver También Que dicen Por ahí Aunque todo esto Pues carecerá De importancia Precisamente Con el nuevo Escenario de Grecia Que probablemente No se discurra Mucho dentro De estas minutos Pero pues habrá que ver Que es lo que Dicen por ahí Lo dejo con música Son ya en este momento